Música ¿Me fijaron? ¿Me fijaron? ¡Bravo! Sí, me fijaron ¿No? ¡Felicitaciones! ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver este pequeño demo Se trata de policías y ladrones Pueden entrar tantos policías como ladrones Vamos a empezar a ver Oscar es un ladrón Mateo es un policía, tiene que atrapar al ladrón Y ahora va a entrar Diana Vamos a ver este quiz o de votación Vamos a conectarnos Entonces ¿Quién responde por la pregunta? Van apareciendo acá Pueden aprimir la letra Para votar, que quieran Y la pregunta va cambiando Y la votación se ve en tiempo real Diana votó por la B Mateo ya votó Falta Oscar que vote Ahí ya votó Oscar Vamos a otra pregunta Votan Votaron ya los tres En tiempo real Estamos viendo la votación ¿Listo? Vamos a tomarle los manos Si quieren los controles Voten ya Listo, podemos soltar una pregunta Y voten Voten ya Listo, ahí todos votaron Los tres votaron Y esa es una respuesta Muy bien Este es el ejemplo de votación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!